Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a este video y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y el día de hoy vamos a estar ordenando lo más barato que encuentre de la página de Prada. Ya tengo algunos videos así, por si no los han visto, pasen en la descripción, se los voy a dejar. Ordenamos lo más barato de Gucci, así como también ordenamos lo más barato de Louis Vuitton. Si quieren pasar a verlos, aquí en la descripción se los voy a dejar. El día de hoy vamos a ordenar de Prada. La verdad, para serles sincera, creo que ni me he metido a la página alguna vez. Hay una que otra cosita que he visto por ahí en Instagram que me encantaría tener, pero pues es muy cariñosito, así que vamos a comenzar. Vamos a ver precios, no estoy segura ni de cuánto cuestan las cosas. La verdad tengo, tengo un poco de miedo. Vamos a entrar a la página. Voy a tratar de buscar lo más barato que encuentre y changuitos cruzados que no esté muy caro porque la verdad no quiero gastar mucho. Hay una bolsa hermosa, preciosa que quisiera, de esas que van cruzaditas, creo que es la negra, negra o la blanca, cualquiera de las dos, no me quejo. Ahora sí, listas, maripositas. Creo que voy a comenzar por lo que es de mujer. ¿Qué será lo barato que encuentre? Ready to wear, accesorios. Vamos a ver... Vamos a ver todo porque creo que es más fácil. La verdad la página está muy bonita, simple, minimalista, limpia. Me gustaría que fuera de más barato a más caro. ¿Saben? Eso es lo que me gusta de esta página que tiene eso. Creo que... ¿Cuál era? Gucci no lo tenía o sí. ¿Cuál no lo tenía? No estoy segura. Ok, lo más barato que encontramos aquí es esta letra, pero creo que nada más viene la letra. ¿Y el llavero? Nada más viene la letra. ¿Qué? ¿50 dólares eso nada más? Es para el llavero solamente. Ok, vamos a seguir para abajo, pero eso es lo más barato. No me gusta. Necesitaría el llavero, pero... Vamos a ver qué más tiene. Creo que son puras letras. ¿Oh, vieron eso? ¿Qué es esto? Cuando está pensando, el logo de Prada sale. Eso me gusta. Creo que es diferente. Miren, tienen figuritas. No, 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 no me llama la atención. Como que se necesita tener mucho dinero extra en tu bolsillo para desperdiciarlo en algo como eso, ¿no? Puras letras. Aquí ya me salió un scarf. Acá están los llaveros. ¿Dónde se ponen? Ah, 195 esos tags. Voy a echarla a esa diadema. Ese otro logo sí lo... Ese... ¿Cómo se llama? Ese llavero. 220. Eso es igual que lo que compré la otra vez de Louis Vuitton, ¿se acuerdan? Que es nomás una tira. Y miren, aquí está el plato. Un plato para las que quieran comprar platos carísimos, por cierto. ¿Esos qué son? ¿Scarps? Sí, son lo que pienso que son. Una bolsita para los lentes. Únicamente 240 dólares. ¿Cómo ven? Nada más. ¿Qué son estos? Unos calcetines que no te cubren los pies. Buenísimos, ¿no? ¿Para qué más quieres un calcetín? ¿Para enseñar qué trae el logo de Prada? Claro, sino ¿para qué lo vas a usar? Nosotros no usamos calcetines para taparnos los pies. ¿No? ¿Qué esperanzas? Este... Aquí está el llaverito que fuera... Nada más, sí nada menos. Un llaverito. 260 dólares. No está tan caro. Todos cuestan lo mismo. Oh, acá ahora sí ya tienen calcetines que sí cubren los pies. ¿Qué es eso? En serio, unos brazaletes 280 dólares. ¿Qué es esto? Un strap para la bolsa 295. 295. Ese llavero de piel, 295. Ah, caray. Eso está bien raro para el pelo. 295, pero es de Prada. Una bufanda. Un scrunchie. ¿Cuánto cuesta el scrunchie? 295 dólares. ¿Pueden creerlo? No puedo creer, de verdad. ¿Saben? Esa cantidad de dinero... Que... A lo mejor, miren, unos aretes de 320 dólares que... Creo que ni dice la marca ni nada. Que fuera una semana de mandado para una familia de 5 personas. O más. O 15 días de mandado. Un brochecito de Prada, 320 dólares. Este... Un brazalete, 340. La verdad, ya estas cosillas se me hacen más bonitas que esas letras. Pero igual están muy caras. Algo para el pelo. Está bonito. No les digo como que no. ¡Ay, esto está precioso! Un... Una funda para el teléfono. No, para mí, tento. 390 dólares. Una doble. Porque a mí me gusta que mi teléfono esté bien protegido. Y eso no lo protege nada. Vamos a ver qué más venden. Aparte de bolsas caras. Miren, nada más para que vean. No sé si ustedes se meten a estas páginas a chismosear por aquí. Pero miren. Una bolsa, 2,600, 2,400. Vamos a poner las demás caras. Acá, ¿qué pasa con la luz? ¿Qué? Ya se bajó. La más cara es una bolsa de 9,300 dólares. Les digo que es un carro andante. Eso. 8,700, 8,700. Y aquí bajó bien. 3,700, 3,400. Ah, esta está bonita, pero un poco cara. Nada más 3,400 dólares. No, no crean que es tanto, ¿no? Es que 3,400 todos los tenemos en el banco. Ahí. No en el banco. ¿Qué digo en el banco? En la chamarra. Que nos sobran esos billetillos, monedas que nunca encontramos. Bueno, sí, todos tenemos esa cantidad para gastarlo en una bolsa. Una bolsita nomás. Cualquier bolsa nomás para meter las abritas de los niños o las liguitas del pelo y pasadores que andan por ahí rodando más en la casa. Ojalá, ¿verdad? Y miren, acá está otra vez, pero en 3,200. 3,000, 3,000. No bajan de 3,000. Voy a buscar las más baratas. Mejor porque es lo que andamos buscando, obviamente. Lo más barato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. De lo más barato a lo más caro, ahora sí. Lo más barato es... ¿Qué es esto? ¿Esto es como para las meseras? Ok, aquí hay otras bolsas que son de nylon. Estas son bien famosas. Están en 795 dólares. Todas estas son similares. Nada más el color le cambia. Ya va para arriba. 875, 895, 895. 950. La luz está volviendo loca. Este, 900. 1,005. O sea, sí está acá esta página. Esta marca tal vez, pero no tanto como yo esperaba. De hecho, hasta miedo me daba hacerles este video porque dije, va a ser algo carísimo. No sé, 500 dólares. Que, pues no. A ver, lentes. Vamos a ver unos lentes. ¿Saben? Como pensé que todo estaba arriba de 500. Ya vimos que hay cosas inservibles de 50 dólares. Ay, no, hablando de inservibles. ¿Qué es esto? Una línea de lentes como para andar en carros. Y está del más barato a más caro. No puedo creerlo. Estos lentes 385. Pensé que estaban más baratos. Baratis. Baratus. Baratis, baratus, baratusquis. Una brujería, ¿no? Pensé que estaban más baratos. Dije, puede que ahora sí se me hagan unos Prada. Pero no. Tan caro. 410. Sí están bonitos. Son estilos raros. Diferentes a lo que estamos acostumbrados. Me no voy a comprar eso. Sí están bonitos, pero uno no. Adidas for Prada. Ah, caray. Tan caros. 695. Ok, aquí está todo lo que es de viaje. Una bolsa 1650, 495, 420. Vamos a ver lo más barato. Están bonitas. Como Dios mediante nos dé licencia a todos ustedes y nosotros que estamos viendo este video. Que tengamos la oportunidad de usar de esas bolsas. Igual, si no, mientras tengamos salud y amor es lo más importante. Pero sí podemos tener una bolsita Prada. ¿Por qué no? ¿Verdad? Ok, para viajar. 240 dólares. Eso bolsa X. X. Nomás X. Es de Prada, pero es X. De 240 dólares. 320 dólares. No, pues no. Es lo... Puede que sea como de lo más carito. Vamos a ver lo más caro de viajar. ¿Cuánto cuesta una maleta? Una maleta. ¿Cuánto ha de costar? Ok, una maleta que vale 100 dólares en Walmart. Aquí vale 4,400 dólares. Este es un Belize que está muy bonito, la verdad. 7,700. ¿Saben qué es lo curioso? Que... A ver, ¿cuál sería? Esta seguramente algo así como esta. Que había... La otra vez que viajamos, la última vez, más bien, llegó un señor y una señora, eran asiáticos y traían bolsa, su equipaje era de Prada. Creo que era como esta de aquí. Igual, si imaginan, 2,200. A mí hasta miedo me daría llevarme eso. ¿Qué tal que se me pierde? De su equipaje. Entonces, sí. La señora, los dos, cada quien lleva una maleta, así yo. Cuando paso yo con la quejada acá abajo. A ver, vamos... No tengo ningún perfume ni nada que sea de Prada. Fragancias. Ok, ok. De aquí soy. Están muy nice, bonitos. ¿A qué olerán? Vamos a buscar lo que andamos buscando. Lo más barato. Oh, miren. Este Candy Kiss. Y el... ¿Qué se llama? Prada Candy Glove. ¿A qué olerán? 65 dólares solamente. Creo que está mucho, mucho más barato que... ¿Qué fue? Gucci. Gucci un perfume nos salió en cuánto. En 80 dólares no. Pero ¿saben qué? Siento que eso va a estar bien dulce. Me gustaría este. Este que es Prada Candy Kiss. Pero... Vamos a ver los otros. Oh, este está en 80 dólares. No están nada caros en mi opinión. Creo que tienen buen precio todo o no. O sea, los perfumes. Porque normalmente un perfume así de marca es caro. No se me hicieron caros. ¿Tienen ropa? A ver. Ropa. Que encuentre algo padre. Ay, barato no. Miren. Oh, yo puedo hacer esto. Un suéter con agujeros. No, pues guau. Todavía se los paso. Este que se le ve la camisa amarilla abajo. Pero... Miren este. ¿Pueden creerlo? Y tienen en todos los colores. Agujereadas. Oh, este está padre. Ay, está caro. Vamos a buscar de más barato a más caro. ¿Qué? ¿Esto qué? No tiene nada. Estoy confundida. ¿Qué? Serán las camisas de... ¿Cómo se llama el muchacho de Facebook? Ustedes ya saben. Mark Zuckerberg. ¿Ven que usa la misma camisa todos los días? Es esta la D. Pero en... Con el logo. No manches. De verdad. Estas camisas en Walmart valen... No sé. En Amazon. 10 por 20 dólares. Oh, este está padre. Está... Unas cosas sí están padres. Pero sí están... Carizas. Carizas. A ver. Vamos a buscar a ver si hay calzones. Quiero... No, no hay cal... No. Calce... Oh, ya vimos los calcetines. Sí, es cierto. Están caros también. Mmm. Ah, caray. Estos están raros. Son unos primos de los Converse, pero picudos. ¿Sí ven? Miren acá. Miren acá. Acá están... Pero con... Tacón. Eso está raro. Ok. Vamos a ver. Más barato. A más caro. 620 de estas chanclillas. Oh, wow. Esos espadriles. No sé cómo se llaman. ¿Qué son? Leather slides. Tenis. 695. No, sí están. Carísimos, por cierto. Vamos a ver la última oportunidad de regalos que tenemos. Vamos a comprar... Sí, accesorios. Probablemente aquí encontremos algo más barato. Y bonito. ¿O ya vimos accesorios? No estoy segura. No me acuerdo. Sí, ya vimos accesorios. Para ver el precio de las cosas. Oh, miren. Esta es otra, pero en verde. Ok. Tienen más colores. ¡Eh! 380 dólares. No, gracias. Ok, ya voy a mi carrito. Mmm. La bufanda esa... Viene en más colores. Viene en el rosado. Que es como rosa pastel. Dice que scarf. ¿Alcanzará para amarrártelo en el pelo? Puede que la negra sea más elegante, ¿no? Ay, yo me la voy a vivir comprando puras bufandas. Puros trapitos carísimos, por cierto. Me quedé con la duda. ¿No tiene maquillaje? Vamos a buscar. No, no tiene maquillaje. ¿Crema? ¿Crema? No. Este... ¿Un anillo? No. Ah, un... Long yard. ¿Se llama? Yo quiero uno de esos. Pero... Están caros, 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 amigos. Ok, miren esta. Cargo smartphone. ¿Cómo que smartphone? Oh, puedes cargar tu teléfono. ¿Vieron eso? Está padre. Ay. 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 Quiero ver para abajo. No. Ahí está, ahí está, ahí está. O está padre para... ¿Y se amarras de la cintura o no? Y ahí enfrente cargas tu dinero, tus tarjetas, me imagino que caben. Estoy pensándolo seriamente. Eso sería algo que yo utilizar. Necesito el llavero. ¿Y el llavero cuesta como 300 dólares? Pues no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo más barato que le siguió? Voy a quitar la llave, el llavero. Este... Una cachucha cualquiera. ¿Qué es eso? Una cachuchilla 500 dólares. Cachuchilla. No, a ver, vamos a ver. Está en el accesorio. Juegos. Tienen juegos de mesa también. Ni idea. Vale uno 4 mil dólares. Se imaginan eso es tener dinero. Un juego, 4 mil dólares. Un juego para jugar las cartas, mil dólares. Wow. Me quedé así con eso. No sabía que tenían eso. Este... Calcetines. Tecnología. ¿Qué tendrán en tecnología? Ok, pues... O lo que es el... La funda del teléfono. Tendría que meter mi hermoso teléfono ahí. ¿Y si se maltrata? Miren, esta es la funda que yo uso en mi teléfono y... Me gusta que tiene el popsocket y lo puedo agarrar así y no se me cae, no se me arriesgala. Como... No sé qué haría sin eso. Siento que estaría encuerado mi teléfono. No, o sea, sí, está caro. Ok, muchachas. ¿Qué hago? ¿Compro el perfume o compro la funda del teléfono? Coméntenme. Yo aquí las espero y les hago caso. ¿Qué compro? Ah, no, no. ¿Y el perfume? ¿Por qué no eché el perfume? Oh, no lo tienen. Ok, pues dije que quería este. Ok, ese sí está. ¿Cuál es el que... Candy? ¿Cuál es el que es famoso de los tres? Sí, ya me dejó agregar el perfume. Este... El que dije que me gustaría tratar. La funda y la bufanda. Lo más barato es el perfume. Y luego la bufanda. Y por último, preferiría yo el Funkies. La funda para el teléfono. No sé, ¿cuál agarramos? ¿De Team Marine? ¿De Doctingueve? ¿De Team Marine? ¿De Doctingueve? ¿Por qué no queremos que este fue yo? ¿No fue y por qué te de pegue? ¿Por qué no queremos que este fue yo? ¿Por qué no queremos que este fue yo? ¿Por qué no queremos que este fue yo? ¿Sí? No. El perfume. ¿Nos llevamos el perfume? La funda vale 340 dólares. Salen, me emociona de que yo nunca he comprado nada de Prada y no sé cómo venga empacado o cómo sea la experiencia de abrirlo. Ok, el envío es gratis o si quieres como rapidísimo. Al siguiente día son $25 dólares. Está bien. Me quedo feliz por una parte y triste por la otra. Este, porque yo quería la funda, pero no quería, ¿saben? Como cuando quieres, pero no quieres. Así estaba. Pero sí quiero el perfume, como quiero probarlo. Estoy segura que sí me va a gustar o tal vez siento que va a ser muy dulce para mi gusto. A mí no personal no me gusta que las cosas estén tan, tan dulces. Pero vamos a ver, vamos a ver. Las veo en la siguiente parte. Bueno muchachas, ya estamos aquí a punto de abrir lo que llegó en la caja de Prada. Estaba abriendo unos paquetes que me llegaron y de repente abrí por error la caja. No sabía ni de dónde venía. Nada más decía... Básicamente esta es la caja así. P-Store. P-Store. No sé ni dónde era eso. Pensé que era otra cosa que estaba ordenando. Ya cuando abrí esto, alcancé a ver el logo y yo la cerré automáticamente. Así que así es como viene... Ok. Viene así. Abajo aquí viene lo que compramos. Y abajo viene otro papelito igual. Está padre. Ahora, viene en una bolsita sellada, por cierto. Miren. Está sellado aquí. No se puede abrir. Súper sellado. Una carta también que es el recibo. Muchachas, más que nada estos videos... ¿Videos? Ay. Es para... ¡Oh! Ay. Muy buggy. Muy caro. Según... Miren el... De devolución. De devolución. De devolución. El label de regreso. Si es que no quiero esto. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Cómo viene empacado esto? La bolsa trae como... No sé si alcancen a ver como detalle. Ay. Por primera vez en mi vida abro algo bien. Siempre me la paso abriéndolo bien feo. Oh. Ok. Este también viene atado. Tienes que soltarlo para que puedas... Oh. Está chido. Porque la hacen mucho de emoción. Sí. La hacen mucho de emoción. Oh. No. La calidad de este. Hasta este es... Trapo, muchachas. Ay. Lo ve. Me encanta. Este trapito lo puedo usar. No sé. Cuando viajes. O para guardar... ¿Qué puedo guardar aquí? ¿Qué puedo guardar, muchachas? O sea, la calidad. Yo estoy más emocionada por el mendigo costalito que por el perfume. No. Tengo un costalito Prada. No lo puedo creer. ¿Qué puedo echar aquí? ¿Qué he hecho? Prada Candy Kiss. ¿Cuál compramos? Ya ni me acuerdo. A ver. A ver. Quiero olerlo desde ese día que estaba viendo ahí. Ojo. ¿Es la versión chiquita? ¿O qué onda? Es mi primer perfume Prada, muchachas. Ojalá me guste. El último me encantó. El de Gucci. Es el que uso todos los días, muchachas. Uno moradito. Como este dice... ¡Ew! De perfil. Ahí sí. Y el otro decía... ¡Ew! De toilet. Entonces decían que había comprado... Para el baño. Para la taza. Como el pupurrillo. Creo. Y dije... Ay, no. No creo que sean tan... Tan acá. Y estar echándole de Gucci. Que yo creo que esta sí existe. Ok. Ya. Vamos a leerlo. Yo pensé que se quitaba esto nada más. Y se me zafó de los dedos. Antes no se me cayó. No me he bañado. ¿Están listas? No me eché de perfumen todo el día para este momento. Muchachas, el primer... Que le di... Literal me dio asco. Porque es como... Demasiado fuerte. Pero... No sé si todos los perfumes son así que cuando los echas como que... Huelen bien fuertes y... Ya... Como después de tres días empiezan a oler bien. No, no se crean. Pues, ¿qué les digo? Ay, muchachas. Siento que este perfume ya lo he olido antes. Siento que huele a vieja cara. Como a una... Mujer... O sea, que vive en una mansión. En una casota. Que... Tiene chofer. Que tiene... Quien le haga la comida. Mi lágrima. Que tiene... Unos perritos bien carísimos. Ahí... Viviendo... Más cómodamente que todos nosotros. Exactamente así huele este perfume. Si supieron cómo, no. Se imaginaron a la mujer. Es más, es una mujer ya grande. Ya madura. Ya sabe lo que tiene. Ándele. No huele sexy. Huele maduro. Pero como... Relax. Ay... Muchachas. Yo soy la persona más loca para describir un perfume. ¿Cuándo han escuchado que alguien les describe un perfume así? O sea, te dirán. Huele frutal. Huele a... A madera. Huele a... Fresas, a humas. No, yo... Huele a una vieja cara que vive en una mendiga mansión carísima. Que... Ay, no. Huele bien rico. O sea, me gusta, pero... Siento que... Que no me queda. Yo soy muy chafa para este perfume. Definitivamente lo voy a empezar a usar todos los días a ver si... Si me sirve. Si quiera para estar pensando en esa mujer cara todos los días de... Que me dure este botecito. Oh, guau. Sí, muchachas. Definitivamente... Es mi primera cosa de Prada. Esta es mi... Esta es mi segunda. Esta es mi segunda cosa. Esta es mi tercera cosa. Hasta la bolsa. No, no se creen. Ya. Es cuento. Es en serio, pero es cuento. Le voy a hacer unas colitas a mi hija con estos listones. Van a ver si no. Van a ver si no le hago unos moñitos. Con estos listones. Aquí. O una colita. Y es original. El listón es original. Muchachas, estoy jugando. Pero sí le voy a hacer las colitas. No, de verdad. Me siento mal. Porque siento que huele demasiado bien para mí. Pero me lo voy a poner todos los días. Muchachas. Es más. Cuando se echen. O si ya lo tienen. Díganme. Díganme. ¿A qué les huele a ustedes? ¿A qué les huele? El perfume. No me digan otra cosa. El perfume. ¿A qué huele? Para ustedes. O sea, sí. Déjenme pongo tres. Porque estoy bien. O sea, lo tienes que dejar a... Como que... Huele suave. Es que yo no puedo pensar en otra cosa más que en esa vieja cara. Muchachas. Me encanta hacer este tipo de videos. Me emociona. A la hora de la hora ando como loca y toda... Está bien caro. Pero ya... Como estas cositas. Sí las he estado usando. Y me han estado encantando. Yo no pensé que me fuera a gustar. De hecho, yo pensé que iba a oler como a niña. Jovencita. De 15, 14 años. Saben como bien frutal. Por el nombre. Se llama... Candy. Dulce. Y tiene unos labios. Como dije... No creo que me guste. Se ve bonito. La botellita se ve bonita. Pero no creo que me guste. Pero qué creen. Sí me gustó. Sí me gustó. Pues nada muchachas. Ojalá les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué otra marca quieren que trate. Ay, le tengo miedo a algunas marcas. Pero esta era una de mis marcas que le tenía mucho miedo. Porque pensé que iba a estar súper caro. Y dije... No. No. Háganme saber en los comentarios qué siguiente marca quieren que tratemos. Para así que sea el siguiente episodio de compro lo más barato. ¿De? Ahora sí muchachos. Las veo en el próximo video. No olviden regalarnos un like. Y las veo en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.